El Departamento de Policía de Santander, en cabeza de Coronel Iván Darío Santa María Montoya, hace referencia a posibles panfletos de autodefensas gaitanistas de Colombia que estarían circulando en redes sociales en el municipio de Cimitarra. Se conoció la circulación de imágenes de un panfleto alusivo a las autodefensas gaitanistas de Colombia a través de diferentes redes sociales. En dicho documento informan de un posible paro armado que iniciaría el día 21 de abril a las 10 de la noche y donde declaran objetivo militar a diferentes sectores de la población y zonas específicas del municipio de Cimitarra las cuales estarían ligadas o estarían realizando comportamientos no acordes a la convivencia. De acuerdo al análisis realizado al documento por personal de inteligencia militar, policial y organismos judiciales se logra establecer que el mismo carece de creibilidad ya que su escritura y estructura no están alineados a los parámetros que maneja el Clan del Golfo. Igualmente tocan temas que no son de interés de esta estructura armada. Asimismo, los organismos de inteligencia han determinado que la jurisdicción del Departamento de Policía de Santander no tiene injerencia de este grupo armado. Por último, invitamos a la comunidad a denunciar ante la Policía Nacional y las autoridades competentes cualquier tipo de estos documentos y a romper las cadenas de envío que lo único que hacen es generar pánico y zozobra en la comunidad. Es importante no caer en cadenas de envío de redes sociales y denunciar cualquier comunicado que pretenda alterar el orden público en el Departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!